Y aquí estamos, ¿dónde os lo viamos? ¡Dejaron! ¡Ay, mierda! ¡Acusión, lo vié, acusión! Es que es imposible ¡Acusión! ¡Acusión! ¡Ya, Jai! ¿Qué vamos a hacer? ¡Polvo! ¡De MC! Y... Este, en sí, estoy repitiendo esta misión ¡Lamentablemente! ¡Lamentablemente! Ya estoy poniendo bug, ¿qué es eso? ¿Ahora hay cuatro? ¡Oh! ¡Me las vi, 10! ¡Una! No hay alianza a todos ¡Acusión! 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 ¡Ah, no! No, no, no. Oh, tremendo Y ya, veamos Esto lo puedo combinar con esto Y Ahora tengo 25 balas Y ahora Y vamos a ir al mismo lugar Porque hay un coleccionable Y por ahí es Pero por acá es como un pasadizo Así que A ver, coleccionable ya me lo quité Ah, no sé Sí Qué poco Cuántas maras tengo que tener Pocas No me lo quité Esa me va a partir No, sí ¿Qué puede haber por acá? También aquí Se puede combinar A ver, ¿cuál te lo voy a poner a Rosette? Es mi gran pregunta A ver, a ver, a ver Necesito realizar O sea, tengo que investigar Lo mayor posible Lo mayor posible Lo mayor posible Lo mayor posible Quiero bajar Ya, estoy ya, ya Entonces aquí Entonces aquí va a haber algo Súper grande Que por algo Me colocan esa escala No Sospechoso Vamos Veamos acá Por otro lado No me va a instalar el roquete Próximamente van a tener Más pateas de roquete Así que Este está vivo Calme No 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 ¿Guau? ¿Qué te pasa con el que no hay nada? ¿Verdad? ¿Cuántas polvuras tengo ahora? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vamos? Sí Oh Me cazaste Ah, no Tiene que haber aquí un código Maldito seas ¿Quién es esta pelotuda? Mira, mira qué es esto Una Mona Lisa Ahí está Yo también pensé que era la Mona Lisa Pero no, pero Tiene que haber por aquí un código Tiene que haberlo Es el contrato, pues compadre Por aquí Hay que iría Uy, la mierda ¿Se ha ido como un muy amplio? Otra nemesis Por ahí No sé cómo se llame ese güey ¿Qué es esto de este? ¿Qué cabrón los que se pitean? Son negros Rosito No sé si no No sé si no ¿Va a una encampada? No sé si no 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 Tiene que haber un juego No sé si no No sé si no Tiene un caco Porrito Yo sé que esas cosas explotan Ese barrillo en el cajo Y de repente explotan Sí, no, sí explotan Ah, mico ¿Cuántas hierbas ahora mismo? Ah, pero me quiero guardar la hierba ¿Para qué? No, 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 no Oh, eso Necesito arrematarme No sé por dónde Voy a ir primero Un asustó este hueco No, es que aquí te lo metes Eh, eh, eh Eh, eh No, 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 no ¿Qué pasa? Roque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un corteo Ok ¿Para qué va a estar en balas? La revisa está ardiendo así que vamos por otro lado Que es este ¿Qué? A la M En el Resident Evil 6 no era tan difícil con esto Sí, exacto Porque habían distintas armas Y ahora se necesitan las balas Acercate pelotuda Uh, casi ¡Pah! ¿Ahora? No, 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 no Porque no es que aquí haya un zombie solamente que puede quedar ya No sé, tú gris, ¿qué voy a hacer? No sé, no sé, soy huevo ¿Combinar? No, no se puede Voy a utilizar una verba ¿Se puede ir o no? No, no está ¿Qué es eso? 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 ¿Soy que ni siquiera estoy hablando? ¿Huevo? No, no, es que tiene dos puertas ¡La guauita! ¡La guauita! ¡Muy malo, muy malo! ¡Ah, un piche! ¡Ah, un anoderma! ¿Qué arma? No, 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 no A ver, úsala ¡Combinar! Uy, ¿cómo miras las dos? Shit Sigamos O ese de las plantas A ver Aquí no hay ningún zumbio Esto es seguro Pero es que Esta es la tienda Cosa, sí Con mucho gusto Esto no da miedo Si no da miedo Esto no da miedo Te me estáis acercando mucho, negro Te me estáis acercando mucho Es negro Es negro Mira, fíjate La experiencia no te engañe No es que yo sea rosita Alerta rosita ¿Qué más por aquí? ¿Aquí? 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 A la colchita Bien, cuida ¿Manguera? ¿Y para qué no sirve la manguera? Ah, pues Ya, yo uso No, no hay ningún zumbio No, no hay ningún zumbio No está empleado En la estación El núcle Escopeta Es lo único importante Que encontré Escopeta Escopeta ¿Una granada? Voy a devolver Mira Mira Estos son Son Youtubers Demas Y que lo que utilicé la cop 3 Necesita PC Plus ¿Sí? Sí, sí, sí A ver ¿Qué voto de acá? ¿Qué es lo que puedo votar? Sería una bala más Uy, ¿qué tal ganas? Ah, no, pero no, pinche mames ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Manguera La granada la necesito, pozo, po ¿Qué es esto? Eh, shit ¿Qué es un puzzle? Estas deben de ser las oficinas del metro Sí ¿Has visto algún coleccionable, Edad? No No Me he tapado un número uno Ni siquiera puedo pasar, así que... yo he pelado no hay ninguna opel 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 por aquí ya no hay más futuro por eso así que por ahora se supone que aquí debería haber una escopeta o en este escenario uh mira esto lo van a ver aaa no 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 pues 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 ahí tienen el alicate ya pues lo tienen en tu inventario para donde vais llegar es y este Esto, la escopeta de lo que había visto. Puta que está esto. Ah, tremenda. No creo que puedo ponerla ahí. Esto lo puede hacer, sino lo hubiera hecho, no supongo. Ah, ¿qué hago? ¿Qué te puede ir por nuestra vez? Es que ahora tengo que pasear por el otro lado. Está un copetazo lo bueno. Pero por ahora no las voy a utilizar. Yo tengo balas. ¿Puedo ayudar? No. La conchicumé. Vamos, chito con 7M. No, ¿cómo que no tengo ninguna bala? Mentira. ¿Qué mentira si tengo bala? Por qué no? No. No, no. No, no, no. Eso es lo bueno. Tiene lugar de escucharme ¿Puedo sonar en ningún lugar o qué? ¿No sé yo? No sé, ya está la zona, ya está Más que Eh, revisada ¿Qué te gusta y cómo es la persona? ¿No? Qué extraño Ah, es que soy huevo Soy huevo Ahora que voy a hacer una caída de escote ¿Cuál tengo tengo? Ahora tengo bien ¿Es por aquí o no? No No La concha, la concha La concha, la concha La concha, ¿no es cierto? Mira, por favor, no me voy ¡Ajú, la concha! ¡Ajú, la concha! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Selena merece! ¡Toma! 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 ¡Ajú, qué hice! ¡Vadí estoy en un poco más! Ah, no, me he ido Oh, me he hecho un escopete A ver, ¿cuánto oro tengo? Cero, solo un escopete, ¿verdad? ¿Cómo es? No, pero estoy herida Fuck, fuck, fuck Necesito guardar unas cosas ¿Qué puedo guardar? La manguera la voy a guardar porque por ahora no me sirve Así que la lejo Voy a agarrar una de esas hierbas Y no me enseña a estar herido todo el rato Esto va a ser muy largo esto A mí no me tengo atención A mí no me estoy un poco oscuro No se mueve Ya lo sujeto mucho a mi cosita, pero es igual ¿Listo las manos? Oh, no, no más ¡Todo! ¡Pelotodo! ¡Ah! He de morir He de morir Un grito de morir ¡Hala mierda! ¡Ah, más encima! Tremendo grito que me deja el control Tremendo sin batería ¿Qué hago, pelotudo? ¿Qué es lo que hago? Nada, me agarro el pie ¿Qué puedo guardar? No se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede Oye, pero aquí estoy ¿Qué hay que cortar directamente? No, este sí no le afecta nada No le afecta nada Estoy tejiendo el efecto No, no se puede ¿Me voy a tocar? Anda, este es un muro ¡Ey, ya! Te me controla No, no, no No sea así de malo ¡No! ¡No, no! ¡Oh, me daño! ¡Me estoy seguro! ¡Guarda! ¡Terror puro! ¡Oh, me daño! ¡Oh, me daño! ¡Ulala! Estoy que dejo Este juego Aquí no estoy Tengo que correr Según esto Tengo que correr Tengo que correr Eso es loco Ay, no sé si abrir Está bueno Pero tu n***a Pero tu n***a Pero muere ¿Qué tipo? ¿Se lo puchó A la tenía? Sí Prefiero no haber sentido No sé Muy difícil Es posible detener superfusión se los daño lo suficiente no, salte me da algo de tiempo no, si este güey no muere uy, que boomer ay, este no me te juego ay, yo te encontré una moneda de botón tú lo mandaste volando te pusiste el pantalón y ¡pum! no, 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 no no, pero como, pero... todo loqui, volvió todo loqui que tú no eres loqui está re difícil, pues voy a guardar